miércoles veinticinco de noviembre. Ya estamos con ustedes para entregarles el presente reporte COVID. Ya se encuentran listos y dispuestos la secretaria regional ministerial de salud Alejandra Valdebenito y el subdirector de gestión asistencial del servicio de salud Franklin Forniel. Muy buenas tardes a todos para hoy ya miércoles veinticinco de noviembre. Antes de dar inicio al reporte quiero saludar hoy se celebra verdad se conmemora el día del técnico paramédico y del técnico en enfermería a nivel superior conocidos como TENS por su importante labor que desarrollan y que realizan día a día han demostrado además a lo largo de la historia un alto espíritu de vocación en cada una de las acciones que ejercen y realizan día a día. Son uno de los estamentos del área de la salud que acompañan al individuo en todo el ciclo vital y además verdad el estamento que está en todas las áreas de la medicina que entrega prestaciones día a día más aún en la realidad que hoy día nos convoca que es una pandemia en la cual han estado día a día 24 7 verdad entregando acciones en salud que van que van efectivamente en fomento de la prevención y el cuidado de las personas así es que vayan para cada uno de ellos todas nuestras felicitaciones pero principalmente nuestros agradecimientos por cada una de sus acciones que realizan. Bueno y en relación al reporte para el día de hoy informar que en las últimas horas se han entregado nueve altas médicas correspondientes a cinco pacientes de Aysén y cuatro de la comuna de Coyhaique. Tenemos en la región 59 casos activos, estos 59 casos activos se desglosan en 35 pacientes de la comuna de Coyhaique, 15 de la comuna de Aysén, 8 de Cisnes y uno que se mantiene activo en la comuna de Guaytecas. 1.224 casos confirmados acumulados a la fecha por PCR, además de 113 casos probables, sumando una totalidad entre probables y confirmados por PCR de 1.337 casos de COVID-19. A su vez hemos tomado 28.960 exámenes de PCR en estos meses de pandemia con una positividad acumulada del 4,2 por ciento y una positividad semanal que oscila entre el 2 y el 4 por ciento. En relación a la tasa de testeo diaria, esta asciende a 101 por 100.000 habitantes. 439 personas permanecen en cuarentena, de ellas corresponden a nuestros casos activos, 212 contactos estrechos y hay 227 personas que son residentes que ingresaron sin PCR y que mientras no se realicen este examen, no podrán, no cierto, ser liberados de la cuarentena por 14 días. En relación al estado de salud de los pacientes, informar que 5 permanecen hospitalizados, 3 en medicina y 2 en la unidad de cuidados intensivos, quienes aún permanecen conectados a ventilación mecánica. Fuera de reporte, informar que tenemos 5 nuevos casos que fueron confirmados durante el proceso de muestra del día de ayer en ambos laboratorios. Tres correspondientes a la comuna de Cisnes, que son contactos estrechos de un brote que existe ahí, uno de Coyhaique, que es un caso nuevo que está en trazabilidad y en investigación epidemiológica, y uno de Aysén, que también es un contacto estrecho de un brote que existe en esa comuna. Importante mencionar, porque verán en la columna donde están los datos, ¿verdad?, duros que publicamos día a día por nuestras redes sociales, que aparecen 13 fallecidos, tenemos 13 fallecidos porque durante esta semana se realizó la validación de dos nuevos fallecidos que ocurrieron en el mes de octubre, precisamente el 24 de octubre. Se trata de dos personas quienes habían resultado COVID positivo, sin embargo, fallecieron después de la fase activa de la enfermedad, es decir, una vez que fueron dados de alta epidemiológica por COVID, las personas 20 días después, aproximadamente, entre 20 a 30 días después, fallecieron producto de otras enfermedades que tenían de base y que finalmente llevaron a el deceso de ambas personas. Estas personas fueron incorporadas ya al registro de fallecidos de la región de Aysén. Eso es lo que podemos informar para el día de hoy desde la autoridad sanitaria. Perdón, estaba en silencio. Muy buenas tardes a todos quienes nos están viendo nuevamente y nos acompañan en la informa, en informarse y en ayudar a difundir la cifra y el estado de la región en materia COVID. Quiero comentarles que con respecto al funcionamiento de los laboratorios, mantenemos un gran número de kit para toma de muestras, 3.171 se encuentran en nuestras bodegas almacenados para distribuir, pero todos los centros asistenciales de la región ya cuentan con kit que fueron distribuidos los días anteriores, la semana pasada, por lo tanto tenemos un buen número de de tórolas para poder tomar las muestras a las personas que así lo necesiten. En el caso de la cantidad de reactivos disponibles en nuestra red asistencial para el procesamiento, tanto en el laboratorio SIVA como en el hospital regional Coyhaique, en el caso del hospital regional Coyhaique tenemos 2.891 reactivos, en el caso del laboratorio SIVA 476, y el día de hoy llegan los 4.000 nuevos reactivos que mencioné el día lunes en este mismo punto de prensa, por lo tanto, en el laboratorio SIVA quedarían 4.476 kit de procesamiento el día de hoy. Con respecto a los casos positivos que se han presentado estos últimos dos días, recordemos que tuvimos reporte el día lunes en la mañana, o sea, esto corresponde a el día lunes durante la jornada del lunes y durante la jornada del día martes, un total de 14 nuevas personas con PCR positivas, 7 de estas personas provienen de contacto estrecho, 5 son de Coyhaique, 4 de Aysén y 5 de la comuna de Cisnes, con el detalle que entregó recién la Ceremi de cuáles son los que provienen del día de ayer. Esto de un total de 438 procesamientos de PCR en ambos laboratorios, que fueron 201 el día lunes y 237 el día martes. Esto nos da una positividad de estos dos días de un 3.4%, se mantiene bastante bajo afortunadamente, y va en concordancia con lo que decía la Ceremi, que fluctúa, ¿cierto? De que, como habrán notado, día a día la positividad va variando, dependiendo de la cantidad de casos positivos que se generan, versus la cantidad de reactivos que se procesan o demuestran que se procesan con los reactivos. Con respecto a los pacientes que están hospitalizados en el hospital regional Coyhaique, tal como decía la Ceremi, en UCI tenemos dos pacientes con PCR positivo, o sea, con coronavirus, ambos dos se encuentran en ventilación mecánica, y en el caso de los tres pacientes que están en medicina, dos de ellos afortunadamente no tienen requerimientos de oxígeno, o sea, están con oxígeno ambiental, respirando libremente. Y uno de ellos sí requiere apoyo y soporte de oxígeno para encontrar un mejor estado de salud. Quiero comentarles además que el hospital hace ya poco más de una semana comenzó con la apertura de, o está retomando, digamos, las acciones más habituales, en el caso de los policlínicos, se están retomando los policlínicos presenciales de los especialistas y subespecialistas, y evidentemente priorizando a las personas que tengan un requerimiento más urgente de atención, para que acudan a su control. Y prontamente también se va a seguir retomando las labores de quinesioterapia y fisioterapia y rehabilitación, independencias que van a ser externas del hospital, porque como ustedes conocerán ya quienes residen en la comuna de Coyaco, quienes han acudido al hospital regional, la separación de la urgencia que ha sido necesario para evitar la aglomeración de pacientes se mantiene, una urgencia para niños, pacientes pediátricos, una urgencia para mujeres embarazadas o situaciones neurológicas, una urgencia psiquíneco- obstétrica, y una urgencia diferenciada que es para adultos, que es donde estaba la urgencia habitualmente. Se mantiene la búsqueda activa en los distintos localidades de la región, tanto como por ejemplo, hoy en día se va a realizar en Puyuhuapi, la Junta, Vida Ortega, Lago Verde, Aysén, en Ucran, se siguen realizando búsqueda activa, se realizó también en Maillín, en Chile Chico, etcétera, y se mantiene un aumento de la demanda de horas de atención en los distintos CESFAM de toda la región. En el caso de los CESFAM de Coyaco, tenemos una ocupación bastante importante, más del 97% de la ocupación de las horas disponibles. En el caso del hospital de Porto Aysén, la cantidad de consultas en urgencias se mantienen de forma habitual, y tenemos una cantidad de camas disponibles un poco menor, seis camas médico-quirúrgicas, tres camas en psiquiatría, infanto-juvenil, y cuatro camas en la maternidad. En Chile Chico, no tenemos ningún caso activo, las urgencias también se mantienen estables en cuanto a sus consultas, en Cochran también la misma situación, sin casos activos. En Cisnes tenemos ocho casos activos, más 31 personas que se encuentran en cuarentena durante estos dos días en la comuna de Cisnes, que es donde hay una gran cantidad de casos como operan activos en cuarentena, se han realizado durante estos dos días 43 exámenes por búsqueda activa. En el caso del COSAM, que es nuestro centro de salud mental secundaria, también se están aumentando la cantidad de atenciones tanto presenciales como en domicilio. Las atenciones en domicilio se están tratando de enfocar, generalmente, en la población más vulnerable, que tenga más riesgo de tener la enfermedad en su forma más grave, y que obviamente tenga mayor probabilidad de caer o requerir cuidados intensivos. Eso es lo que puedo informar con respecto a la situación de la red asistencial. Revisamos las consultas de la prensa. A esta hora nos llegan desde Radio Las Nives. Javier Gallardo nos consulta ¿Cuál sería la trazabilidad y foco de contagio de los últimos casos detectados en la comuna de Aysén? Hay un nuevo caso en la comuna de Aysén, efectivamente, se trata de otro contacto estrecho que tenemos, por un lado, ¿no es cierto?, los trabajadores que tenemos en los centros y los pontones que están algunos aislados en residencia, pero también hay grupos familiares asociados como contacto estrecho, y el de ayer, efectivamente, es un contacto estrecho de un brote que hay en un grupo familiar. Perfecto. Consultas de la prensa no tenemos más. De momento no sé si hay alguna idea que reforzar. Hay algunas consultas aquí en el chat. Asociación de Padres pregunta ¿Por qué al laboratorio SIVA se le entregan reactivos si es un laboratorio privado? No se le entregan reactivos al laboratorio SIVA, el laboratorio SIVA los compra por su cuenta. Nosotros solamente le entregamos reactivos y compramos también, o pedimos al ministerio porque nos afecta, o los compramos nosotros como servicio para el laboratorio del hospital regional Coyhaique. Después dice que parámetros faltan para mejorar la fase 3. Vamos bien. Esperemos tener buenas noticias. Esperemos que la comuna de Coyhaique, recordemos que la que está en peor situación de fase es la comuna de Coyhaique, no las demás comunas, no las otras nueve comunas de la región. Esperemos que durante esta semana la evolución sea favorable y que sigamos hoy día teniendo buenos números para que podamos pasar a fase 3 y toda la región en fase 3, y ojalá toda la región después seguir avanzando, pero para eso, tanto en la comuna de Cisnes como en la comuna de Puerto Aysén, tenemos que tener especial cuidado de evitar contagiarnos, de tomar todas las medidas, uso de mascarilla permanente, lavado de manos y obviamente mantener el distanciamiento social para que nos sigan aumentando los casos y con eso podamos seguir avanzando y que no entre alguna de las otras comunas o baje de fase y que entre cuarentena, eso es fundamental. Y doña Sefa pregunta por horas, tal como de especialista, tal como comentaba hace un momento, como se están reabriendo y han habido ya ocho, nueve meses de restricción en la cantidad de horas que se otorgan de especialistas, se está priorizando a las personas que estén en una situación un poquito más urgente y que requieran un control más peritorio, y de esa forma se están entregando las horas, es por eso quizás que no he podido encontrar las horas. Perfecto, estimados y estimados, antes de pedirnos, sí, dígame. Quiero recordarle a las localidades que están apartadas de la comuna de Coyaique, como en Iriwao, ¿verdad?, donde se realizó un importante operativo durante la semana en búsqueda de casos positivos, ¿verdad?, por un evento también que ocurrió un índice en esta localidad. Hoy día quiero hablar de Villafrey, del sector de Valle Simpson, en donde durante la tarde de ayer hubo una cierta importante aglomeración de gente y de vehículos en una cancha, aparentemente estaban practicando, desarrollando algún minicampeonato o algo así de fútbol, por lo tanto ahí se presentó Carabineros de Chile tras una denuncia, ¿verdad?, de una ciudadana, de una vecina. Nosotros estamos recibiendo día a día las denuncias que realizan, ¿no es cierto?, tanto los vecinos como los funcionarios de la posta de salud, como funcionarios de Carabineros o transeúntes que les toca pasar por el sector y que toman fotografías y realizan las denuncias pertinentes. El llamado es a que entiendan que hoy día tenemos que cuidarnos, que seguimos en fase 2, que Villafrey pertenece a la comuna de Coyhaique y que si se realizan estos eventos en donde van adultos, van adultos mayores, van jóvenes, van niños, todos sin mascarilla para desarrollar un evento social de este tipo, lo único que estamos haciendo es decirle a la comuna de Coyhaique no queremos avanzar, no queremos seguir pasando a la siguiente fase. En esas localidades normalmente cuando llegan vehículos es porque llega gente de muchas localidades de la comuna de Coyhaique, así es que por favor a entender que la autocuidado es fundamental, si no los cuidamos no avanzaremos a la siguiente fase o a la siguiente etapa del plan paso a paso. Acá está el tercer convocatorio que el doctor Pornier seguramente va a ser la invitación de su ciclo que tiene de conversatorios. Eso era Juan, para recordar a la comunidad de la autocuidado. Gracias Eremi, sí, mañana tenemos nuestro tercer conversatorio. Perdón. Invitamos a la comunidad para participar del conversatorio mañana al mediodía. Perfecto, sí, mañana jueves 26 de noviembre a las 12 horas mediante la transmisión por Facebook Live, vamos a tener un nuevo conversatorio, en esta oportunidad va a estar, como nos ha acompañado en otras ocasiones, don Marco Acuña, el epidemiólogo de la serie media de salud, uno de los epidemiólogos en realidad, el doctor Fabián Méndez, que es el coordinador de la UTA, la unidad de testeo, trazabilidad y aislamiento, que también nos va a comentar cómo funciona y para que podamos resolver las dudas que pueda tener la comunidad, y el serenme Carlos Pachico, que es el serenme de economía, para que podamos también ir comentando las situaciones, cómo se van tomando algunas determinaciones, cuáles son los impactos que esto genera, ya que como lo hemos comentado en oportunidades anteriores, recordemos que esta situación de pandemia y las restricciones de la movilidad, las restricciones de la interacción social, genera descalabros en las familias, en muchas familias de nuestra región, y evidentemente esto que estamos haciendo entre todos, que es cuidarnos, que es tomar conciencia, tomar las medidas de precaución, ayuda también de forma solidaria a todas las personas que requieren mantener sus puestos de trabajo y que requieren mantener su actividad laboral para poder tener una mejor calidad de vida. Quiero finalizar reforzando, una vez más, mantengamos el distanciamiento social, mantengamos el uso frecuente de mascarilla, recordemos que la mascarilla se usa cubriendo también la nariz, nariz y boca, no manipularla por el frente, ya que si estamos en contacto con alguna persona que pudiese estar contagiante, es la superficie externa la que pudiese tener carga de virus, por lo tanto, si la vamos a acomodar, la acomodamos de los lados, de abajo o de arriba, pero no del medio, y obviamente el lavado e higienización de manos, ya sea con agua y jabón o con alcohol gel, si es que no estamos cerca de esa forma de higienizar nuestras manos. Mantengamos la ventilación en los lugares cerrados donde, por ejemplo, ingrese gente, en el comercio, ya sea de abarrote, ya sea de vestuario, los distintos comercios que puedan existir, mantengamos también una ventilación, por supuesto, para que no se genere una acumulación de aerosoles que pudiese contagiar a cualquier persona, y eso, cuidémonos, cuidémonos entre todos y sigamos avanzando. Gracias por el esfuerzo que ha realizado la comunidad, y esto no ha terminado, sigamos, no bajemos la guardia. Muy bien, pues, todos invitados a contar de mañana al mediodía, y en Aysén, si nos cuidamos, avanzamos, es el nombre de este conversatorio, esperamos tener mucha presencia de quienes día a día están queriendo informarse, conocer más de cómo se está abordando esta crisis sanitaria en nuestra región. Que tengan una excelente tarde, y esperamos también de mañana muy buenas noticias. Chao. Gracias. 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 Gracias.